¡No luchan en los duches! ¡No luchan en los duches! Bueno, qué bonita pared tienes aquí. O sea, vienen a mi casa y no me saludan, o sea... Oigan, ustedes saben que... Oigan, ustedes saben que siempre he estado de acuerdo en que el escorpión le tire la onda a mis hermanas. De hecho, yo siempre les digo, oigan, háganle caso. Y ahora que le están... Y ahora que le están tirando la onda, él se asusta. ¿Qué pasó, escorpión? Hola. Hola, estamos en un tour. ¿Qué tal? Le estamos dando un tour a los muchachos que están interesados. Sí, estamos buscando a ver cuál va a ser en nuestra habitación. Sí, 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 además estamos en el reto de donde cabe uno, cabe en tres. Ah, sí. Pero es que... Pero y luego yo, ¿dónde? Pues tú también. Tú... Tú no es de cuatro, es de tres. Es de tres. Tú no. No sé. Ahí. Tengo un jacuzzi. Ah, pues ahí duele. Ah, ¿me trañé? No. Bien, gracias. Adiós. No sabemos también. Pongan en los comentarios si ustedes han dormido incómodo con alguno de sus hermanos. Sí, 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 sí. A ver, déjame ver qué sigue. No es para que empiecen a hacer retos tontos, este, hablándole a mi cámara. Pongan en los comentarios. Ok, ok. No, no, no. Pongan en los comentarios. Pongan en los comentarios. Sí, sí, sí. Pero super, super, aquí... Ok. Comenten aquí abajo y denle también like si ustedes... ¿Alguna vez es que te ha comunicado tu buena onda? Sí, tu buena onda. Tu buena onda y se nota su frustración. Otra vez. No tiene que estar todo así de en pinche buena ondita. Perdón. Me he quedado herida. Ok. No todo tiene que ser así. Comenta aquí abajo y también denle like si alguna vez alguien se ha entrometido con tu buena onda y además se nota su frustración. ¡Los amo! Va a ser una pinche plancha. ¿Ustedes quiénes son? El camarógrafo. El camarógrafo. El camarógrafo. No. No, no, tampoco. De hecho, soy abogado. Ah, ah. ¿Y cómo te voy a conocer? Ah, es que así nos conocemos ahora los youtubers. Bueno, sigamos. Cualquier problema, si llega alguien, ustedes, tú eres la cargada de defender la casa. Muy bien. Oh my god. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te portas mal, te doy uno. A ver, enamorada. Ay. Ok, muy bien. Estoy lista para... Defender la casa. Defender la casa. Estorpión. ¿Qué es eso? No, esto no es un dragón. Tiene que un dragón de acción. ¿Cómo se hacen los dragones de acción? Pues con alas. Le faltaba una limpia. ¿Me ayudas al mario? No. Ahí queda tu gatito, eh. Bueno. A ver. Ay, no, 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 no. No. Somos roomies. Pero los roomies no hacen eso. ¿Qué cosa? Pues así, dormirse juntos. No te vayas, espérame. Donde caben uno, caben tres. Vete. Vamos a seguir haciendo el reto. Mira. Lesslie ya se resignó. No, qué querés. Milly, la cara de placer que tiene. Hasta roja. ¡Ya que no! Uy, tratate ahí, cuñado, ahorita. No, ahí quédate. ¡No! ¡Rafa, ven acá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! Vamos a hacer... Ahorita que ya nos estamos portando un poquito más, ya le da miedo. Ah, sí. Ya te estamos aquí acosando. Y ya te estás así alejando. Ok. Déjame pensar. No queda pura ondita. O sea, ¿te lo estoy diciendo a ti? No, no, tú. Tú. A ver, no queremos pura bonita... No queremos pura buena ondita. Ok. Nos estamos portando tantito mal. Ok. Y les da miedo. Y le está dando miedo. Ok. No quiero... No quiero pura buena ondita. O sea, sí. Primero así de... Ay, sí. Soy el rey, el dios de las mujeres. Y ahora sí, ¿no? No, no, me gustó. No queremos pura buena ondita. Sí. Ay, sí. Pero ahora que te estamos aquí queriendo... Queriendo... No, no. Primero nos estás insistiendo. Insiste, insiste que te hagamos caso. ¿Te hacemos caso y ahora qué? ¿Te da miedo? Dime. ¿Te está dando miedo? ¿Qué? Otra vez, ¿no? Para eso me gustabas. Ay, no. No se coje, tiene una cámara. ¿Qué es eso? O sea, estoy hasta sudando de todo lo que me estás haciendo. Para eso me gustabas. Ay, no, no puedo. Oye, no te pasas. No te pases, Ana Karen. ¿Quieres que sea tu oficina? Dime la verdad. Porque aquí no creo que trabajes tanto, eh. Espera, Ana, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. ¿No? Ay, no, me siento como... Como dos. No, 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 no. De Registro. Y. En J. ¿Puedes pasar al muñeco, por favor? Lo que tú quieras, ¿cuál quieres? Ya me agradece, ya me agradece. A mi eres como tú. Ahí está. ¡Ay qué grande el muñeco tienes! ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¡Déjenos tan chiquito! ¿Quieres respirar? No, estás con nosotras. ¿Quieres respirar, no? Sí, sí. ¿Puedes respirar? Sí, sí, respira. Sí, sí, respira. ¡Vaya a morir! A ver, así respira. Sí, respiro porque son líos. Vamos al jacuzzi. Vamos al jacuzzi, sí, vamos. Yo voy solo. No, te acompañamos. No, pero no cabemos. Yo te acerco las toallas. Yo te doy el shampoo. No, ya dices lo que se va. Ah, sí. Tampoco. No puede. No puede. Sí, sí, sí. Tárate lo que quieras, ¿eh? Ay, ya, ¿por qué no me dejes un espacio? Quédate, no. No estamos grabando, ¿eh? ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Oigan, recuerden que la familia es lo más importante. Cortes. Fíjate. Fíjate. No. Siempre en medio. Oye, como que sí está muy sucio. O sea, vives como en un lugar bastante sucio. ¿Quién está con una anabaca aquí? Es tuya. ¿De cuántos días? ¡Guácala! Esto te hará. Vamos a abrir. Ya, no seas cochina. ¿Por qué dejas las cosas ahí? ¡Lárguense de mi pinche casa! ¡Órale! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Lárguense de mi casa! Oye la escuela que me había regalado. No, no te voy a regalar. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Atras! ¡Atras, pero atrás! Oye, los legos, los legos. No, no larguense de mi casa. ¡Lárguense de mi casa! ¡Lárguense de mi hijo! ¡El pinche diablo! ¡Lárguense! ¡Vámonos! ¿Por qué tú no lo quieres así? ¡No lo quieres! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Porque no nos queremos ir! ¡No sé qué! ¡Porque no quieres que nos vayamos! ¡Aceptalo! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Van a cambiar a sus canales pronto! ¡Pintamadre! A ver, ¿dónde vamos a armar los retos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los retos y las bromas, ¿dónde las vamos a armar? ¿Dónde están? Duelo de espadas. Ok, el siguiente va a ser un challenge de duelo de espadas, ¿ok? ¡Que te caes frente, chica! ¡Somos tres! ¡Vámonos! ¡Gracias!